Música Imposible is nothing. Para muchos, esto es una campaña publicitaria que sacó a días hace ya algunos ayeres. Para algunos otros es un post-it que tienen en la oficina cuando se quieren salir de la realidad, de estar todos los días en un cúbico. Pero en el mundo hay quienes son la definición de lo imposible. Su vida, sus hazañas, sus récords y sus proezas nos ayudan a imaginar y reimaginar qué es lo que podemos hacer todos los días. Y para ejemplificar esto me gustaría contarles un par de historias que me han inspirado mucho, de estos seres extraordinarios que parece que son fuera de este mundo. Comencemos en 1934. La Gran Depresión le quitó todo a James J. Browdorne, al igual que a muchos millones de estadounidenses. No tenía que comer. Él tenía que trabajar en el muelle para mantener a su familia y pedir asistencia social. Era boxeador retirado. Hay historias de cómo estaba tan lastimado de su mano derecha que ni siquiera podía hacer las labores más simples en los muelles en donde trabajaba. Y de repente, un día por la necesidad, se ve obligado a regresar al ring. Viejo, acabado y sin expectativas de hacer nada. Y en junio de 1934, gana su primera pelea. Y sigue. Y la siguiente. Y la siguiente. Y en junio de 1935, se convierte en el campeón mundial de peso completo. Viejo y acabado. Y lo más inspirado de esta historia no es el hecho de que haya regresado un viejo al ring. Lo más inspirado para mí es que lo primero que este hombre hizo cuando hizo dinero fue ir a la oficina de asistencia social y regresar el dinero que el gobierno le había dado. Porque ya no lo necesitaba. Esta historia se hizo tan, tan viral en los periódicos que la gente le enviaba cartas dándole gracias. Porque gracias a su historia y a lo que él había hecho, la gente podía salir todos los días a buscar un futuro mejor para sus familias. Cuando fuera, no había nada. Y aún así, esta historia los inspiraba a salir una y otra vez a buscar algo mejor. Nada mal, ¿no? Vámonos a 1936. Estamos en Berlín, Alemania. Las Olimpiadas. Es la época de la intolerancia. Estamos en la época en donde las ideologías más destructivas que la humanidad ha conocido al día de hoy se están viviendo y expandiendo. Y llega este hombre, James Owens. en ese entonces se decía que nadie podía correr 100 metros en menos de 10 segundos. En ese entonces se decía que solamente había una raza superior. Y llega este hombre a Berlín, Alemania y no gana una sino gana cuatro medallas de oro. Su proeza fue tal que incluso Hitler le da cumplidos. la intolerancia hecha hombre reconoce el logro impresionante de este hombre. nada mal para el décimo hijo más pequeño de un granjero de algodón. Y ahí es donde verdaderamente podemos apreciar que hay sueños que solamente se alcanzan con los pies. Seguimos. Vamos a México en este caso también a China. Doramitzin González es la máxima atleta paraolímpica ganadora de medallas en este país. en la historia. Desde 1960 cuando en Italia se llevaron a cabo los primeros Juegos Paralímpicos a la fecha nadie en este país ha ganado tantas medallas como ella. Nadie. Me acuerdo mucho cuando la conocí y me contaba la historia porque le pregunté qué se sentía ver que alguien te aplaudía qué se sentía tener cerca a la gente que tanto te había apoyado. y me acuerdo mucho que me contó que le daba mucha pena voltear a las gradas en China y ver una mancha de mantas y una mujer echando porras acompañada de una matraca y era su mamá. Qué bello. Es uno de los ejemplos de los regalos que el deporte te da y el más reciente y el que más me ha inspirado en este año y diría que tal vez en mi vida. Vamos a 2015 hace unos meses estamos en Toronto, Canadá y María Guadalupe González una marchista mexicana que llega sin gloria precedente alguno nadie espera nada de ella. después de estar en la competencia llega y se desmaya en la línea de meta impone un recorto olímpico de la competencia y bate su marca una vez más. Cuando reacciona y le preguntan si estaba bien lo primero que hace es pedir perdón. Perdón por terminar así no estaba planeado. y le preguntan ¿qué sentiste? ¿qué pasaba por tu mente? Y ella dice que cuando iba por la mitad sentía que su cuerpo ya no podía que su respiración ya no era normal y lo único que dijo fue Dios ayúdame a terminar y terminó y se murió en la raya. Una mujer que viene de un país machista donde no hay apoyos para el deporte y donde no desesperaba de ello y nos regala este gran ejemplo. Y aquí no me vale la pena preguntarse pues ¿yo qué puedo aprender de ahí? ¿o cómo puedo yo modelar esto? ¿qué hacen ellos? ¿o qué han hecho en sus vidas que los lleva a hacer estas cosas tan impresionantes que parecen a veces salidas de un cuento que alguien soñó y de algo que no sucedió en realidad? Y buscando precisamente prepararme para tratar de modelar esto hice lo que nunca hago que es usar analogías y encontré a Joseph Campbell Joseph Campbell nos regaló su creación que es el monomito ¿en qué consiste el monomito? Campbell dice que a través de la historia en todas las civilizaciones ha habido muchos mitos pero todo es el mismo por eso es mono es uno y en ese monomito nos regaló también algo que se llama el camino del héroe y el camino del héroe se divide en doce partes que básicamente resumen tres secciones y es alguien que está en el mundo ordinario tú y yo estamos en un mundo ordinario tu vida es normal eres feliz vas a la escuela vas al trabajo estás ocho horas regresas y no pasa nada eres feliz pero de repente un día llega un llamado esa idea ese sueño ese algo que te llama y entonces pasas al mundo extraordinario a ese mundo en donde te encuentras aliados y enemigos y te encuentras tus pruebas más difíciles y esto a esto se le llama la odisea y en la odisea lo pierdes todo poco a poco piensa en las cinco cosas que más valoras en tu vida ahorita y ahora imagina tu vida sin ellas porque en la odisea pierdes todo y para los que hemos emprendido algo y aventurarnos haciendo hacer algo es muy fácil identificarse con ese sentimiento de perder de perder de perder la seguridad perder amigos perder oportunidades y sacrificar una vez tras otra y al final de toda esta odisea hay algo más es la recompensa el logro eso que te da la satisfacción la seguridad la gratitud por haber pasado por lo que pasaste pero no acaba ahí una vez que obtienes tu recompensa regresas con un elixir y el elixir se refiere al conocimiento todo lo que aprendiste en ese viaje porque el derro nunca regresa igual que como partió así como los atletas así que se comprometen horas horas y horas a entrenar por una competencia que dura menos de un minuto segundos que se define en lo que en lo que en la tiro de un corazón en lo que parpadeas a veces ni siquiera lo alcanzas a ver y te lo tienes que ver en una repetición pero es ese compromiso y ahora también ¿por qué es importante redefinir lo imposible? porque pues tú me puedes decir pues qué bonito qué padre pero pues yo estoy bien no me interesa gracias Mario por tus historias pero ¿eh? pero ¿por qué es importante redefinir lo imposible? ¿por qué es importante retar el status quo? ¿por qué? y es que aquí es donde tenemos que ver la realidad del mundo en el que vivimos un mundo en el que mil millones de personas el día de hoy no tienen que comer por eso hay que redefinir el status quo porque el día de hoy mientras nosotros estamos aquí hay gente que está enterrando a sus hijos porque no tienen que comer porque la medicina no llegó porque no hay nadie que los pueda ayudar y tú estás en el mundo ordinario no pasa nada pero sí pasa por eso es importante redefinir lo que es posible y lo que es imposible porque cuando te comprometes con algo a buscar algo a hacer algo la gente está poniendo sin que lo sepa sus esperanzas en ti en que lo logres porque nunca sabes quién te está viendo al igual que los atletas que vemos en la tele y que vemos los goles y vemos los récords y vemos todo esto que parece imposible y te inspira a que tú puedes hacerlo un día a la vez un momento a la vez por eso es importante porque tú y yo sabemos ese sentimiento de tener esa idea que te come por dentro que es tan impresionante que no cabe en el cuerpo y tiene que salir hablas de ello todo el tiempo y tus amigos ya están hartos de que siempre hables de lo mismo y tú sigues y sigues porque ahí es donde realmente vives en ese momento porque detrás de la carne y de los huesos hay una idea en cada uno de ustedes y esas ideas sobreviven al tiempo solamente cuando se persiguen con todo porque entonces cuando tú persigues esa idea cuando tú te entregas a hacer hasta lo imposible por eso que te come por dentro logras algo que muy poca gente conoce en esta vida la libertad porque aunque la libertad es un derecho que todos tenemos no todo el mundo lo conoce porque la libertad se alcanza con las acciones diarias con el desabón que se pone día tras día para hacer algo impresionante y puede decir ok muy bonito también pero entonces ¿qué es lo que hay que hacer? vamos a hacer algo cierren los ojos un momento conmigo y ahora piensen en esa idea en ese sueño en eso que los calcome por dentro en eso que los hace levantarse en las mañanas eso que les hace ilusión todos los días y ahora imaginen que están cumpliendo ese sueño y ya están ahí ya lo lograron ya rebasaron los obstáculos que huelen que ven que sienten véanlo véanlo tan firme y tan real como lo que ven todos los días y ahora imaginen cómo será el mundo que construiremos en 10 años si podemos vivir en ese momento qué les dice su persona su yo de 10 años que ha vivido ese proceso qué consejo les da qué hacer por dónde seguir porque para ser libres señores para hacer lo que nunca se ha hecho antes para ser audaces como nunca se ha tenido que ser antes hay que ser valientes hay que ser atrevidos así como el atleta que se sale de su zona de confort de su mundo ordinario ya sea por necesidad de entrega, pasión o como le quieras decir pero se compromete con una idea y esa idea le ayuda a ser el mejor para todos nosotros la muerte la muerte es inevitable así como Horacio en el puente que inspiró estas palabras para todo hombre sobre la tierra la muerte viene tarde o temprano y cómo puede un hombre morir mejor que enfrentando probabilidades terribles por las cenizas de sus padres y los templos de sus dioses Horacio contuvo un ejército entero en un puente para que sus compatriotas pudieran atravesar ¿cuáles son las probabilidades increíbles terribles que tienes que enfrentar tú para lograr lo que quieres? porque ahí es donde nos damos cuenta que cuando vamos a morir cuando los suspiros se nos acaban y cuando el momento de partir de la calle ha llegado es cuando realmente comprendes que somos tan grandes como nuestra imaginación pero también somos tan infinitos como nuestros sueños y entonces la pregunta que les hago ahora es ¿qué es imposible? ¿dónde está tu límite? gracias